Hola. Pronto a pronto se van a ir desvelando todos los enigmas y misterios de la Tierra. Estamos ya muy cerca del 2012. Y como las profecías mayas indican, para esa fecha vendrá un cambio mundial impresionante. Un cambio en todos los conceptos de la vida humana, animal y vegetal en la Tierra. Según las profecías mayas, el calendario maya, se termina una era espantosa. Una era que ha vivido la humanidad durante 6.000 años. De horror, de guerras, de injusticias sociales, de muerte y enfermedades. Por la invasión extraterrestre. Pero, en el año 2012 va a haber un cambio mundial. Porque se acerca velozmente la liberación de la humanidad. Indudablemente, la gente ha sido engañada durante toda su vida, durante 6.000 años. Han sido muchos los extraterrestres una organización perfecta, que ha controlado a la raza humana como un conejo de indias en un laboratorio. La gente no ha sospechado nunca. ¿Qué hay detrás de todo esto? ¿Qué hay detrás de las guerras atroces? ¿De las injusticias? ¿De la muerte? ¿El horror? ¿Por qué los terremotos? ¿Por qué los tsunamis? ¿Por qué vendavales y tifones? ¿Quién los provoca? Indudablemente, no ha habido respuestas. Porque no han querido que la haya. Porque con los extraterrestres han estado trabajando de toda la vida sus propias organizaciones creadas por ellos mismos, como son las miles de religiones existentes en la Tierra, más las que ha habido y desaparecieron, encabezadas por la organización más criminal, diabólica y espantosa de todas ellas, el Vaticano, Sociedad Anónima, esa colonia de pedófilos corruptores de menores, a la cual la viene también su ajuste de cuenta y su destrucción. Pero de igual manera, los extraterrestres han estado también manipulando políticos, gobernantes, dictadores, noblezas, incluso científicos, han extraviado a la gente. Y no han permitido nunca establecer el contacto con extraterrestres porque nunca la humanidad comprendería cosas que hoy difícilmente mucha gente no puede comprender. Como podría ser, por ejemplo, el hecho de que hay construcciones gigantescas en Marte, pirámides, ciudades, lagos, personas, incluso, como he explicado muchas veces, la desaparición de submarinos, barcos, aviones, del Triángulo de las Bermudas, del Mar del Japón, de las Canarias y de muchos puntos de la Tierra, donde durante toda la historia han desaparecido barcos y nunca han vuelto a aparecer. Y ya la NASA sabe perfectamente que están en Marte. Se han filmado montones, miles de barcos, aviones, submarinos, personas, incluso los aviones terroristas del 11 de septiembre de 2001 que están en Marte, al lado de todos ellos. Hay una zona muy extensa, en una zona marciana, al lado de las pirámides en el Mar de la Tranquilidad, o en la llonura del Liceo, donde hay miles y miles de barcos, aviones, personas, edificios, muchas vivas. Hay cosas que la humanidad no ha podido entender, ya digo porque no han dejado que se entiendan, porque ustedes saben perfectamente que en la Edad Media, por ejemplo, la Iglesia Católica quemaba vivos a los que intentaban pensar, a los que intentaban saber algo más de la cuenta, o los encerraban en su casa para siempre, los torturaban diabólicamente, los arrancaban los ojos, a las mujeres los pechos, los quemaban, los partían los huesos, les partían las manos, les arrancaban las orejas, la nariz, es decir, han hecho bestialidades aberrantes, diabólicas, para hacer que la humanidad coja terror, miedo, espanto. Pero hoy ya la gente empieza a despertar, y a comprender cosas que nunca antes podía comprender. Si, por ejemplo, hace, digamos, 200 años, a alguien le hubieran dicho, mire, con un pequeño teléfono móvil, usted puede hablar con Australia o con la Luna, no se lo hubiera creído, le hubiera tomado por loco, o que se podían ver escenas en su casa, tranquilamente, del hombre paseando por la superficie lunar, o por Marte, no lo podrían creer, le tomarían por loco, o ya es normal. Por eso hay muchas cosas que no han podido comprenderse, y hoy ya empiezan a comprenderse. Hay muchos misterios por desvelar que van a ser pronto desvelados, como la construcción de las pirámides gigantescas de la Tierra, de la Luna, y del planeta Marte. ¿Cómo fueron construidas? ¿Dónde están los planos? Yo sé dónde están los planos de todas esas edificaciones gigantescas. ¿Para qué sirvieron los supuestos templos en Tiahuanaco, Machu Picchu, Pumapunku, Egipto, etcétera, etcétera? Stonehenge. Sucesivamente, la Tierra está cubierta de esos, entre comillas, supuestos templos, que no lo son, claro. Son otras construcciones con otros fines tecnológicos. Por ejemplo, últimamente, se está descubriendo, y eso ya la NASA lo sabía, y la CIA norteamericana, que debajo de los lagos, en el lago Titicaca, o incluso en el mar, al lado de la Estatua de la Libertad, y muchos otros lugares, hay edificaciones extraterrestres gigantescas en los fondos de los lagos. Hoy se han podido fotografiar y observar. Es uno de los misterios que no quieren que se resuelva, porque hay organizaciones, como dije, corruptas, criminales, diabólicas, como puede ser el Vaticano, que gana miles de millones de dólares con la explotación masiva de 900 millones de personas ignorantes, y ganan fortunas vendiéndoles parcelitas de cielo y apagándoles por un dinero el fuego del purgatorio. O sea, es la estafa corrupta y el atraso más grande de la historia del mundo. Por claro, esas organizaciones corruptas, y digo la cabeza del Vaticano, y hay muchas otras más, no les interesa que la gente llegue a saber la verdad, porque el despertar de la gente, el empezar a pensar la gente y a ver cosas, la entera historia de la humanidad hay que reescribirla de nuevo desde otro punto de vista, desde otro objetivo. Porque se ha escrito a base de mentiras y como siempre ocurre, como en las batallas y en las guerras, siempre se escribe según lo que el ganador quiere que se escriba. Digamos, si Hitler hubiera ganado la guerra y el Tercer Reich hubiera emperado en el mundo, Hitler hubiera sido considerado un dios, un héroe, aún lo considera a la iglesia católica, a Hitler y a los nazis, héroes y santos. Pero claro, el mundo entero se hubiera escrito de otra manera, hubieran justificado el exterminio de millones de personas y hubieran justificado las matanzas masivas que hubieran hecho después a millones de personas más, como una liberación de la humanidad. Al perder, la historia se escribe de otra manera, como hubiera sucedido con el general Franco si hubiera perdido, le hubieran fusilado y hubiera quedado como lo que era, un traidor a su propia nación y a la libertad de los pueblos. Por eso, hay cosas que la gente no puede entender o no quiere entender. Durante décadas, han ido apareciendo en los sembrados de trigo, colza y cebada de toda la tierra, esos gigantescos círculos o pictogramas gigantescos, cada vez más complejos. Claro, la estupidez humana quieren creer que dos vejetes jubilados van con dos tablas haciendo círculos por todo el mundo. Círculos que hoy, hombre, se han comprobado no son cañas de espigas partidas y aplastadas, están dobladas con energía radioactiva. Y al hacer análisis de esas espigas centrales de los círculos de pictogramas que tienen formas diversas, geométricas, fantásticas, se ha comprobado que tienen en su organismo las células pigas semejante al grupo sanguíneo humano. Y tienen energía. Incluso se han visto ófnis y bolas brillantes para la creación de esos círculos. Bueno, hay muchos de estos misterios y enigmas que se van a resolver. Como el hecho de que sabe la NASA por mediación mía porque yo hace años que llevo mandando información a diferentes organismos incluso lo saben los gobiernos como el gobierno español lo sabe y mucha gente y la CIA en norteamerican que en rocas artificiales en España en Alemania en norteamerica en sudamérica en Australia hay cuerpos de gigantes perfectamente herméticamente sellados. Hay cuerpos de extraterrestres hay cuerpos de mujeres pero claro vuelvo a repetir para organizaciones corruptas y criminales como es el Vaticano el llegar a saber eso les pone el pelo blanco porque se les esfuma el negocio y la explotación de la religión. Ese es el punto porque ha sido culpable y es culpable de las mayores agresiones contra los derechos contra la humanidad y actualmente millones de niños corrompidos por clérigos pedófilos satánicos violados y en muchos casos asesinados en los sótanos de monasterios católicos y eso todo va a salir y hay un ajuste de cuentas espantoso contra la cabeza de Babilonia la Grande un hombre profético bíblico que es el Vaticano y la entera iglesia católica hablando de clérigos la organización más diabólica y criminal existente en la tierra de todo el tiempo pero claro hay un avance más que es el desvelar todas estas cosas porque por mediación y por culpa del Vaticano y la iglesia católica y sus actos de corrupción y matanzas agresivas hasta sus propios papas a sus propios banqueros en colaboración con las mafias italianas y americanas la compra y venta de toneladas de droga el Vaticano en valijas diplomáticas hacia el Estado Vaticano y del Estado Vaticano hacia todo el mundo espantoso culpable con la droga también de la muerte de jóvenes chicos y chicas millones de ellos drogadictos con sida hepatitis vidas arruinadas esa gentuza cada vez que ha abierto la boca ha sembrado la tierra de cadáveres y de horror y de muerte imagínese por ejemplo el hecho de que la iglesia católica le haya enseñado a la gente erróneamente y falsamente que no deben usar preservativos cuando el Vaticano es dueña de una fábrica de anticonceptivos la fábrica Serono del Vaticano donde ha ganado cientos de millones de dólares pues claro al no usar ignorantemente preservativos se han llenado de hijos no los han podido alimentar y el Vaticano no los va a alimentar por supuesto les va a explotar a los hijos con bodas botizos entierros funerales etcétera y aparte de eso han extendido el sida al no usar preservativo y han muerto y mueren millones de personas por culpa del Vaticano una vez más por eso viene un tiempo de liberación para la entera humanidad porque la gente ha sido engañada y manipulada por entes extraterrestres como saben ahora en artículos que he escrito últimamente en mi blog del misterio que no es misterio para mi claro de las construcciones antiquísimas gigantescas en los fondos de los mares y de los lagos por eso es corriente que muchas veces hayan ustedes leído que curiosamente en todos los tiempos han salido ovnis del agua de los lagos y de los mares y han vuelto a entrar claro la gente no ha entendido como debajo de la Antártida hay bases subterráneas gigantescas incluso en el año ya 1939 quiere decir ya sabía ya había construcciones lo sabía el Tercer Reich alemán y ya Hitler ya había mandado allí a expediciones a la Antártida para poder ver si podían contactar con las bases extraterrestres como también hay bases extraterrestres en el Tíbet y en el Himalaya en las alturas inaccesibles y ya por eso también Hitler mandó expediciones al Tíbet incluso Hitler personalmente estuvo en el Tíbet para ver la fabricación de ovnis con la ayuda extraterrestre que proporcionaron los extraterrestres a Hitler y al Tercer Reich por eso ahora se ve cada vez más que Hitler había construido ovnis pero quién le había dado Hitler la idea y los planos los extraterrestres como se lo dieron a la CIA norteamericana como se han construido ovnis en el 51 y muchas cosas más por eso todos estos enigmas y misterios van a ser revelados ya en este tiempo en particular porque la humanidad ha estado 6.000 años esperando una liberación ha sufrido las consecuencias de haber sido explotada y manipulada no sólo por interés extraterrestre y sus organizaciones religiosas y políticas de haber sido